El programa de guardabosques consiste en poder supervisar lo que es controlar, lo que es mantener el relito boscoso siempre en alto nivel de reforestación y tanto de sucesión de las plantas nativas en la zona. Para la ejecución de este convenio se contrató el personal guardabosques, un técnico coordinador y dos auxiliares de campo, los cuales han venido realizando visitas técnicas, socialización del plan de manejo integrado, capacitaciones, guianzas o giras y atención a usuarios, donde a la fecha se han atendido un total de 268 personas. Se hacen infinidades de actividades como es manejo de residuos a la comunidad, si alguien tiene quejas como por malos olores, vamos a las fincas, les enseñamos a hacer el manejo de compostaje, estamos pendientes de los vertimientos de agua, de igual manera estamos manejando lo que es usos de suelos, porque estamos manejando tres usos de suelos, que es uso sostenible, conservación y preservación, que son como unos entes reguladores de toda la montaña para que se preserven. ¿Nosotros por qué somos importantes? Porque debe haber un ente que vigile y controle como todos los procesos urbanísticos, de talas, de cacería, de control de fauna y flora dentro del mismo área protegida, para que la gente que vive y viene y disfruta del área protegida, sean los cuidadores que cuiden adecuadamente y no que dañen la zona, que es la que nos brinda a nosotros agua, aire y una conservación de la flora y fauna que hay dentro del mismo área protegida como tal. De esta forma, Itagüí conserva y fortalece las 326 áreas protegidas con las que cuenta y salvaguarda las especies que allí habitan.